La Vuelta Ciclista Internacional Oaxaca 2015 está de regreso y se correrá en seis etapas del 16 al 22 de marzo, así lo dieron a conocer de manera oficial autoridades estatales del deporte y el coordinador de dicha justa, Edgardo Hernández. En conferencia de prensa, la titular de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, Julieta García Leiva y el diputado Jefté Méndez, consiguieron que es de suma importancia a traer de vuelta este importante certamen, pues Oaxaca debe resaltar en el deporte a nivel nacional e internacional. El coordinador de la Vuelta Ciclista, Edgardo Hernández, dijo que esta prueba cuenta con todos los requerimientos que pide la Federación Mexicana de Ciclismo, pues la realidad estará a cargo de la Policía Federal y Estatal. Asimismo, expresó que en caso de bloqueos en la capital oaxaqueña, ya se tiene planeado rutas alternas. Ya estamos pensando en todo y ya tenemos dos circuitos, en el caso de Oaxaca, en el caso de otros municipios, pues ahí ya tendríamos que hacer variantes en el transcurso de la competencia, pero en el caso principal de Oaxaca, que es donde se está dando la problemática más fuerte, pues ya tenemos ahí un par de circuitos en mente para desviar la caravana y realizar nuestra competencia en esos lugares. Edgardo Hernández señaló que esta competencia del 2001 al 2009 fue considerada como la mejor del país y aseguró que este año no va a ser la excepción. El coordinador de la Vuelta Ciclista dijo que en cuanto a la participación de los ciclistas oaxaqueños y de otras partes de la República Mexicana, ya confirmaron su asistencia. Ahorita ya tenemos una confirmación, ya había el correo electrónico que se les garantiza los apoyos de hospedaje y alimentación en Huatulco, de 100 corredores, 110 ya están confirmados. Hasta el momento ya confirmados, oaxaqueños tenemos entre 10 y 15 competidores oaxaqueños, como lo sabemos es una competencia de alto nivel, o sea, yo soy ciclista y no me metería a participar en este evento en este año porque pues es una competencia donde viene lo mejor del ciclismo nacional e internacional, por qué no decirlo, y pues sí, ya tenemos la respuesta de corredores que compiten aquí en Oaxaca en los eventos sabatinos de ciclismo en serio, pero también ya tenemos a los confirmados que están en equipos nacionales, los dos que nos representan a nivel nacional como Iván Carvajal y Rodrigo Omar Martínez, Eduardo Díaz e Isair Ramírez, ya están confirmados. De esta manera, la primera etapa arrancará el 17 de marzo en Huatulco, con un circuito de 100 kilómetros, la segunda comprende de Huatulco, Tehuantepec, la tercera de Tehuantepec, Salina Cruz, la cuarta Salina Cruz, Cuchitán, la quinta Totolapa, en Oaxaca, mientras que la última etapa se correrá en la capital oaxaqueña el 22 de marzo. Por último, Edgar Hernández hizo la invitación a los amantes del pedal y la fibra para que se den cita en todas las etapas en las que correrán los participantes. Quiero invitar a la ciudadanía que se sume también en las calles el día del circuito en Oaxaca, en los diferentes municipios, que salgan, que aplaudan a los ciclistas y que nos apoyen, por qué no, con un poquito de conciencia de apoyo y cultura vial. Con imágenes de Alfredo Canseco, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.